Música Venimos a invitar al pueblo de La Vega y al pueblo dominicano a que asistan al evento de conmemoración del primer aniversario del terremoto y el tsunami que afectó al país de Japón, en la parte noreste del país de Japón. El evento se llama Tan Lejos y Tan Cerca. Mil gruñas por Japón. Música 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 Música